... ... ... ... ... ... ... ... ... Un lunes más en Radio y Televisión Extremeña para hacer una entrevista y conocer mejor normalmente suelen ser políticas bueno, normalmente y sin normalmente casi el 100% de estas entrevistas son políticas pero hoy tenemos a un peso pesado del Partido Popular que ha sido presidente de la Asamblea y que actualmente es el secretario general del Partido Popular y además es el digamos el director presidente de la campaña electoral que Fernando Manzano, muy buena Muy buenas tardes ya, Tocayo y encantado de estar aquí en el programa Gracias Mucha vez que está tu casa Muchas gracias Oye, qué lío con las encuestas, ¿no? Bueno, las encuestas son son fotos del momento en el que se hacen cada uno de esos sondeos y ahora mismo todos los sondeos marcan una cuestión que es con la que yo me quedo que son entre el 20 y el 25% de los encuestados se engloban en ese apartado que se llama No sabe, no contesta o son personas que no tienen decidido todavía el voto que van a ejercer o lo tienen decidido y no quieren decirlo eso es evidentemente un margen de error muy grande ¿Qué vistas tuvisteis fichando vosotros al Iván Redondo? Bueno, Iván es un asesor no es un político estamos hablando de un asesor dentro de su trabajo como asesor tengo que decir que no lo hace mal porque, hombre habrá gente que lo conozca en España pero yo le puedo garantizar que el presidente Monago y yo somos algunos de ellos no en vano estuvimos algo más de seis años trabajando codo con codo y en el día a día bueno, pues uno conoce a la persona que tiene a su lado lógicamente y esta persona nosotros la la contratamos para un objetivo en concreto y lo cumplió bien el tiempo que estuvo trabajando para el Partido Popular de Extremadura también lo cumplió que perdiste lo cumplió bien el tiempo que estuvo trabajando para el para el gobierno que presidió el presidente Monago en Extremadura y le tengo que decir que en aquella jornada electoral de mayo del año 2015 autonómica el Partido Popular de Extremadura fue el quinto mejor resultado a nivel autonómico de toda España y le dice también que después perdió bueno, le estoy diciendo que fue el quinto mejor resultado autonómico de todo el PP de España por encima de comunidades históricas con votos muy favorables al PP estamos hablando de Valencia de la Comunidad de Madrid etcétera, etcétera la Comunidad de Madrid obtuvo el Partido Popular la Alcaldía consiguió la Alcaldía con el 33% del apoyo en Extremadura tuvimos el 37% del apoyo pues me va a perdonar pero yo no lo quisiera tener no de amigo ni a mi lado bajo ningún concepto malo no sería malo no sería por muy asesor mira el asesoramiento que le está haciendo a Pedro Sánchez va a ganar Pedro Sánchez pues vamos lo que no los independentistas es capaz de hacer cualquier cosa lo que yo le garantizo si me lo permite es que yo nunca voy a entrar en contradicciones lo dije en su momento lo he mantenido y lo mantengo hoy en los micros de radio delante de usted he dicho lo que he dicho de Iván Redondo otros en Extremadura socialistas no pueden decir esto lo atacaron hasta en la saciedad le dieron golpes de boseo hasta en la saciedad y bueno pues hoy cada vez que llaman a la Moncloa para intentar hablar con el presidente del gobierno los socialistas extremeños empezando por Guillermo Fernández Vara tienen que pasar primero por la llamada de teléfono y el descolgar el teléfono de Iván Redondo a cuestión que le repito le llegaron a dar hasta en el cielo de la boca y hoy están doblegados a ese tema eso es normal don Fernando es normal porque como es el que manda en la Moncloa y el jefe de gabinete pues no tienen más remedio que tragar como que tragan sapos uno se los están tragando ahora mismo y otros mantenemos la palabra que dijimos antes durante y después otros la cambian cambian la palabra cada cuarto de hora bueno don Guillermo Fernández Vara es así es un poco camaleónico ya lo vimos en las primarias del partido socialista que se levantó la jornada de las primarias en la votación susanista y se acostó sanchista pero es capaz de hacer eso y lo contrario también es capaz de hacer giros de 180 grados y quedarse tan campante es que los políticos sois la leche no cada uno es lo que es y demuestran la vida lo que es y hay algunos que son camaleónicos porque dicen blanco y son capaces de decir negro en el mismo punto al día siguiente y otros mantenemos el discurso siempre yo creo que eso es una gran diferencia pero hoy en Extremadura saben ya todo el mundo de qué pie coge a Guillermo Fernández Vara pero Monago y usted no era muy de casado sin embargo ahora estáis con casados mire usted Monago Monago este servidor y la mayoría del Partido Popular de Extremadura en las primarias votamos en Extremadura a María Dolores de Cospedal la segunda la segunda opción en voto porque había tres fue Pablo Casado y en tercer lugar Soraya Sá de Santa María lo que hizo fueron lo que hicieron los representantes los compromisarios en ese congreso del Partido Popular de Extremadura es mantener lo que habían dicho los afiliados de Extremadura en primer lugar apoyamos en la primera ronda a María Dolores de Cospedal porque fue la más votada entre nuestros afiliados en la región y como no pasó el corte apoyamos al segundo más votado en el congreso que fue Pablo Casado yo creo que eso es coherencia don Fernando tan coherencia que aquí hubo un concejal no voy a dar el nombre que pagó aquellos representantes del Partido Popular que no habían pagado para obtener votos y poder ir a Madrid y actualmente está en otro partido de modo que las coherencias de algunos no son las suyas pero es que las coherencias de algunas no es como el que le invita a los carnets del fútbol de la temporada a tres amigos que los paga él y van los tres amigos a sentarse a la grada del Mérida o de cualquier otro equipo esa es la incoherencia que tiene mucha gente esto pasa en todos los aspectos de la vida fui el jefe de prensa del Mérida que estaba en primera división y eso de pedirme entrada estaba hasta el gorro eso sí es verdad usted sabe que esas cosas se producen a lo largo y ancho de la vida en muchos campos sí sí se produce por desgracia sí se produce él hoy la encuesta de Oli se la cree la del periódico no me creo ninguna encuesta ni la que nos da a favor ni la que nos da en contra en estos momentos y le digo que no me las creo porque trabajé mucho con sociólogos y llevo trabajando un tiempo con sociólogos y no me creo porque hay mucho un margen de error muy importante ya se vio en las últimas elecciones que se han producido en este país que han sido las andaluzas las autonómicas andaluzas el margen de error es muy grande y puede pasar cualquier cosa la verdad es que yo he vivido elecciones en la época de Franco hablando del año cuando yo comencé el periodismo en el año 71 que llevaba cuatro años todavía por Mauricio Franco todas las elecciones esas las viví y viví y toda la democracia después los cambios pero como esta no me encuentro ninguna bueno yo le puedo decir que por ejemplo don Fernando yo estuve el último año de la pasada legislatura codo con codo trabajando mucho como he dicho antes con un sociólogo todos los sondeos que se publicaron todos los sondeos electorales sin excepción salvo el CIS daban ganador al Partido Popular incluido también los que barajaba el Partido Socialista y la jornada electoral al final ganó el Partido Socialista en Extremadura las elecciones con esto le quiero decir que es que esto es muy variante y hoy y hoy le aseguro con rotundidad que el margen de error es tres veces mayor que en el año 2015 cuando se estaban barajando esos sondeos electorales antes en los previos de ese mes de mayo del año 2015 por tanto de verdad créame los sondeos van a variar mucho y además vamos a tener la oportunidad de verlos el próximo 28 de abril y luego vamos a tener otra segunda oportunidad el 26 de mayo lo que ha pasado en Andalucía de esa variación y ese error de los sondes electorales lo vamos a ver repetido en abril y mayo y yo creo que no va a ser tan decisivo las generales con las autonómicas por las circunstancias que nos concurren bueno yo creo que alguien por ejemplo de un partido político que no ha tenido representación y que ahora pueda tenerla en las generales es distinto a las autonómicas y a las locales yo ahí en las generales don Fernando solamente tendré que decir una cosa porque me lo pide además el cuerpo como ciudadano español si me lo permite y es que si yo hubiera sido presidente del gobierno de España no hubiera sido tan irresponsable de convocar unas elecciones generales un mes antes de las que tocaba en el mes de mayo porque se le produce en el país un gasto de muchos millones de euros decenas de millones de euros 200 más de 200 millones de euros nos va a costar la jornada electoral del día 28 de abril cuando colocando solo dos urnas más en cada una de las mesas electorales que estaban programadas y planificadas para el 26 de mayo nos hubiéramos ahorrado mucho dinero y esto solamente puede venir de alguien tan irresponsable como el presidente del gobierno que tenemos hoy día en España aconsejado por Iván Redondo aconsejado por todos los asesores que tenga incluido Iván Redondo pero desde luego para mí es una auténtica irresponsabilidad no sé si para usted opina exactamente lo mismo pero teniendo en cuenta que un mes un mes con un mes de diferencia podríamos habernos ahorrado a este país más de 200 millones de euros mire usted con más de 200 millones de euros se podrían hacer muchas cosas en España por ejemplo aumentar el sueldo aumentar perdón la paga de viudedad de las viudas en España aumentar esas pensiones no contributivas españolas que están muy bajas todavía se podrían hacer muchas cosas en España pero claro la irresponsabilidad llega hasta donde llega y nos lleva a donde nos lleva que en estos ocho meses de gobierno del actual presidente del gobierno en España pues ha sumergido de nuevo al país en una en una crisis importante porque hoy día ya los mercados internacionales están desconfiando mucho desde luego aquel que vaya con los independentistas conmigo no van a ir de modo que con eso pues mire usted es lo que está barajando hoy el partido socialista que puedan gobernar en España de nuevo con el apoyo de los independentistas a mí me parece eso tremendamente pobre e irresponsable y muy grave si yo estuviera en el partido socialista lo que sí le aseguraría es que si yo fuera afiliado al PSOE y mi partido se apoyara en independentistas y gente que quiera romper la unidad de España yo me daría de baja inmediatamente hay muchos gobiernos y usted lo sabe mejor que nadie que siendo también del PP pues también entablaron relaciones con los independentistas con los de con los vatos que yo sepa ningún presidente del partido popular llegó a la presidencia de Moncloa don Fernando apoyado 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 por gente que había estado al lado de los que habían estado asesinando a muchos españoles inocentes durante muchos años y tampoco a gente que quería romper la unidad de España no conozco ese caso si yo repito estuviera en el Partido Socialista afiliado o si eso lo hubiera hecho algún presidente de mi partido del Partido Popular para poder llegar a la Moncloa a toda costa yo le garantizo que hubiera dado de baja del partido pero también le digo una cosa si cuando Pedro Sánchez le dice a Rajoy si limite usted convoco las mismas elecciones y no convoco y Rajoy hizo presidente a Pedro Sánchez eso no es verdad eso es no eso no es verdad eso es un bulo que existe en la calle pero eso no es cierto ni mucho menos eso no es cierto ni mucho menos no dimitió se hizo la posición de Ciencio Lígano Pedro Sánchez créanme usted que eso no es cierto ni mucho menos porque sabemos cómo funcionan las reglas del juego en este país don Fernando si dimite un presidente del gobierno no pasa a la siguiente de su partido ni pasa a nadie pasa por una consulta previa de nuevo por parte del jefe del Estado del Rey a todas las fuerzas parlamentarias representadas en las cortes y a partir de ahí el Rey iría a proponer un nombre que contara con el consenso mayoritario en este caso del Congreso de los Diputados por tanto no eso no era así don Fernando sin mucho menos y yo lo lamento pero Pedro Sánchez le dijo a Rajoy si usted dimite convocamos elecciones ahora mismo se puede haber convocado elecciones perfectamente eso no funciona así lo sabe usted y eso es un cuento chino del Partido Socialista para hacer una justificación de algo que no tiene ninguna justificación y es apoyarse en independentistas y gente que ha estado al lado de los asesinos de ETA para poder llegar a ser presidente del gobierno porque tenía una obsesión don Fernando no nos equivoquemos ni nos llamemos a engaño yo además a mí me gusta hablar bastante claro lo sabe usted este señor tenía una obsesión por llegar a ser presidente del gobierno como fuera y de la manera que fuera eso estamos de acuerdo y tenía la obsesión don Fernando también para cumplir el primer año y lo tiene todo calculado esto lo tienen que saber los ciudadanos y que lo sepan también los oyentes y no tenemos que tener miedo a decirlo lo tenía todo calculado y ha convocado las elecciones para que cuando él deje la presidencia del gobierno haya pasado más de un año y tenga la paga vitalicia para el resto de sus días imagínese que esto que está diciendo bueno en muchas de las cosas estoy de acuerdo pero que está pasando en este país que todas las encuestas dan como mayoritario al PSOE que sabemos que va a pactar con los independentistas pues muy sencillo en qué país estamos pues muy sencillo don Fernando primero porque el desplome total y absoluto de Podemos porque va a ser un desplome total y absoluto Pablo Iglesias es un cadáver político él ya lo sabe lo hemos podido comprobar este fin de semana había un político que se llamaba Ángel Calle lo recordará sí claro que es muy amigo mío además y decía que al enemigo había que matarlo y enterrarlo y todos los días ahí a tupirlo pues yo le digo que el desplome y usted lo sabe y usted lo sabe el desplome de Podemos absoluto que va a perder más de la mitad de los votos que estuvo en las últimas elecciones generales le conlleva a que la inmensa mayoría de esos votos vuelven otra vez al redil donde han estado siempre que es en el redil del Partido Socialista eran votantes del Partido Socialista pues yo prefiero que vayan al Partido Socialista que no vayan a Podemos y usted pues cada uno la libertad en la que vivimos en nuestro país en España que yo me llena también de grandeza a mí como español es que cada vez que pongan una urna encima de la mesa somos jueces nos convertimos en jueces cada uno de los españoles mayores de 18 años depositando el voto y ahora el día 28 de abril tienen la capacidad los españoles de poder votar y votar además con contundencia y con decisión ¿no? ¿qué es lo que queremos? que España siga siendo lo que viene siendo en estos últimos ocho meses o que España vuelva a la senda de la cordura a la senda de la sensatez a la buena gestión de gobierno y no al derroche como hemos tenido en estos últimos ocho meses pues eso lo tienen en la mano los españoles a ver qué ocurre hablando aquí de Extremadura y como es el presidente regional y el director de campaña tenemos a Carlos Floriano el presidente regional es José Antonio Monago yo solamente soy el responsable de la campaña en Extremadura tenemos de senador por el número uno de Cáceres a Carlos a Carlos Floriano y en en la provincia de Badajoz a Pedro Acedo de en las cortes tenemos el primero a Piri ¿no? y por Cáceres que no me acuerdo Alberto Casero son los únicos cuatro nombres que sabemos o hay más bueno evidentemente la responsabilidad esta como bien sabe usted nosotros estatutariamente lo tenemos muy definido hay un comité electoral nacional hay comités electorales regionales y comités electorales provinciales las listas completas a las cortes generales no solamente de los números uno compete y corresponde al comité electoral nacional y imagino que lo hará el partido público en los próximos días de momento lo que ha hecho público son los cabeceras de lista tanto al Congreso de los Diputados como al Senado que son los nombres que usted acaba de hacer referencia en cuanto a presidencia de la Junta José Antonio Juan Antonio Monaco está aprobado la candidatura y es el candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma ¿quién va con él? ¿quién va con quién? con Monaco bueno las elecciones se van a convocar el próximo 2 de abril y a partir de la convocatoria de las elecciones se darán los nombres se darán los nombres y también también es competencia del Comité Electoral Nacional y habrá dos circunscripciones como usted bien sabe en cada una de las dos provincias evidentemente José Antonio Monaco como candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma encabezará la circunscripción provincial de su provincia de la provincia de Badajoz y el resto de las listas se definirán y se aprobarán por el Comité Electoral Nacional para presentarlas que el primer día de presentación si la memoria no me falla será el 17 de abril solamente hay una candidatura en el caso de Badajoz digo por el Partido Popular para la presidencia de la Junta por el Partido Popular para la presidencia de la Junta el candidato José Antonio Monaco y ahora habrá dos circunscripciones electorales y él encabezará la circunscripción electoral de Badajoz lógicamente las listas completas por ambas circunscripciones serán aprobadas por el Comité Electoral como decía y eso se llevará a cabo a partir del 2 de abril que es la convocatoria de esas elecciones ¿por qué? ¿hay algún candidato a la presidencia de la Junta? creo que no le estoy diciendo que el candidato es José Antonio Monago por las dos por las dos no es que no hay dos candidatos del mismo partido a la comunidad autónoma sino que José Antonio Monago es el candidato a la presidencia del gobierno de Extremadura ¿me di algunos nombres? pues no le puedo dar ningún nombre porque es muy sencillo don Fernando porque es que de esos nombres ni siquiera se ha planteado ponerlos encima de la mesa en estos momentos porque eso no se hace hasta que no se convocan las elecciones que se convocan a partir del próximo 2 de abril le estoy diciendo ahora mismo estamos enmarcados dentro del proceso de las elecciones generales y dentro de ese proceso ya hemos habido los candidatos números uno al Congreso y al Senado y le estoy diciendo que no sé si mañana pasado mañana a lo largo de esta semana seguro que lo harán público mi partido a nivel nacional las candidaturas completas estoy convencido mire usted nosotros no somos ciudadanos ni somos Vox en el sentido de que el Partido Popular de Extremadura tiene 32.000 afiliados en Extremadura esto no lo puede decir ninguna otra fuerza política ni el PSOE que tiene 12.000 32.000 afiliados y le puedo decir que tiene una cantera grandísima de personas muy válidas hombres y mujeres muy válidos y podrían hacer no una candidatura en mi partido no se podría hacer una candidatura se harían 10 20 candidaturas a las Cortes Generales y al Parlamento autonómico por alcalde Fragoso en Badajoz en Badajoz la capital de la provincia será Fran Fragoso en la capital de Cáceres será Elena Nevado es decir los actuales alcaldes que hay en ambas capitales y en la capital autonómica donde nos encontramos en estos momentos será doña Pilar Nogales que ha sido subdelegada del gobierno en la etapa de gobierno que hemos tenido ahora recientemente de Mariano Rajoy Hablan muy bien todo el mundo de ella yo también pero se tiene que ir a un poquito más a conocer pero eso lo vamos a ver dentro de un momento porque como usted sabe la publicidad manda hay que hacer un receso e inmediatamente volvemos seguimos en nuestra entrevista de hoy con Fernando Manzano ex presidente de la asamblea de Extremadura y coordinador de campaña de la actual campaña y el secretario general del partido popular en la región extremenia estamos hablando al final de Pilar Nogales como va la cosa de campaña con ella se está moviendo pero la gente me dice todo el mundo que es muy buena persona pero que no la conoce bueno lo de que no la conocen eso también es un mantra si me lo permite alimentado por gente que quiere hacerle daño al partido popular y a la candidatura del partido popular le puedo asegurar que Pilar Nogales es una excelente persona fue una excelente subdelegada del gobierno en la provincia de Cáceres con el gobierno de Mariano Rajoy que lleva en Mérida muchísimos años que la conoce muchísima gente en Mérida que ha enviado los dos hijos que tienen nacieron aquí correcto que ha enviado cartas a todos y cada uno de los vecinos de Mérida dirigiéndose a ellos personalmente que está haciendo muchos actos en Mérida con muchos colectivos de la ciudad de Mérida que está yendo a medios de comunicación que está yendo casa por casa a esa campaña que nosotros le hemos titulado puerta a puerta que está yendo casa por casa y le puedo asegurar que se está ganando la confianza en el día a día de los esmeritenses estoy absolutamente convencido de que va a ganar las elecciones y de que va a ser la primera alcaldesa en la ciudad de Mérida usted no se ha pasado ni por Fátima ni por Lourdes ¿no? no, yo soy muy realista yo siempre me paso por la calle como por ejemplo he venido andando hoy y he cruzado Mérida desde la sede del Partido Popular de Extremadura aquí a esta emisora y andando como debe ser es lo que hay que hacer estar en la calle el político tiene que estar en la calle porque al final te cruzas con muchas personas que te paran te saludan y a la vez te cuentan un problema o te cuentan lo que está pasando en la calle y uno se entera de esto estando en la calle además tiene un pueblo como Malpartida de Cáceres donde se comen las mejores patateras del mundo y orgulloso de ser de Malpartida y de ser de ese pueblo que como usted bien dice entre otras cosas es conocido por la patatera aparte del monumento natural que tenemos que es los barruecos que es una preciosidad o de ese museo que tenemos de arte vanguardista que es uno de los mejores museos de los cinco mejores museos del mundo yo además tengo un íntimo amigo allí que hace mucho tiempo que no sé de él Julio Sandoval que era el presidente del antiguo PPO y hace tiempo que no sé de él pero sé que era una persona entrañable de Malpartida de Cáceres con su mujer y con todo y tengo buenos amiguetes allí ¿quién va a acompañar a Pilar Nogales en la campaña? en la candidatura en la candidatura pues mire usted la acompañará el mejor equipo disponible que haya del Partido Popular de Mérida se lo aseguro la candidata está trabajando en la confección de hacer la mejor candidatura posible y en cuanto la candidatura esté confeccionada y aprobada por el órgano correspondiente y en este caso el órgano correspondiente es el Comité Electoral Autonómico del Partido Popular la hará en voz pública la candidatura entera y la conocerán todos los ameritenses ¿cuánto tiempo vamos a tardar para conocerla? porque la gente tiene que ganar de ella de... pues mire usted las elecciones vuelvo a insistir otra vez de nuevo como decía antes se convocan el día 2 de abril y el día 17 de abril es el primer día de presentación de las candidaturas ante las juntas electorales correspondientes por tanto le aseguro que antes el 17 de abril se conocerá a todos y cada uno de los integrantes de esas candidaturas ¿va hablando dentro de los 15 o 20 días? nada dentro de nada si el tema va a ser rápido y todo el mundo va a tener oportunidad de conocerlo muchos de esos integrantes son personas muy conocidas de la ciudad de Mérida y que evidentemente pues como usted sabe también que usted me consta que es una persona también muy allegada al mundo del fútbol cada entrenador pone en cada momento al 11 que mejor tiene en esos momentos para disputar el partido y Pilar va a poner la mejor alineación posible para disputar este partido que es muy importante si lo es porque aquí yo no sé cuántas candidaturas hay pero está PP PSOE Ciudadanos Izquierda Unida Podemos que yo creo que no me han unido los dos van por separado Vox son 6 o 7 candidaturas eso es demasiado bueno yo ahí también le tengo que decir como responsable de la campaña en toda la comunidad autónoma de mi partido el partido popular yo lo que me importa es la mejor alineación de mi partido la candidatura de mi partido lo demás es secundario lo demás para mí es absolutamente secundario porque yendo con la mejor alineación con el mejor equipo humano en esas candidaturas municipales estoy absolutamente convencido que sacaremos el mejor resultado que es importantísimo estoy convencido que sacaremos el mejor resultado y como usted dice es importantísimo eso es lo que a mí me preocupa presentar el equipo de gala en cada una de las localidades a nivel municipal y que el presidente Monago presente el mejor equipo a nivel autonómico igual que el presidente Casado está presentando a gente con mucha experiencia a nivel nacional y políticos que llevan una larga trayectoria a su respaldo ¿qué tal le pareció a Casado el telón que tenía detrás nada más y nada menos que el coagacueducto de los milagros? pues es una auténtica maravilla así no lo dijo el presidente Casado una auténtica maravilla porque no hay mejor fondo o es uno de los fondos en este caso más bellos y más bonitos de España la ciudad de Mérida tiene rincones don Fernando yo que llevo ya navegando en esta ciudad desde noviembre del año 2008 es decir algunos añinos ya en estos últimos años pues de estos más de 10 años que llevo ya en esta ciudad pateándome la ciudad de norte a sur y de este a oeste tengo que decir que Mérida tiene rincones absolutamente emblemáticos y maravillosos me han pasado en la fotografía de Casado en tengo yo una mejor don Fernando no es por nada pero tengo yo tengo yo una que le va a gustar más porque y la hice yo o sea esta no me la ha hecho ningún negro la hice yo la foto desde el asiento que estaba yo sentado el otro día y la verdad es que hay fotografías espectaculares mire usted ¿no le parece a usted esa una buena foto? preciosa hombre claro pues esa la hice yo no me la hizo nadie el copyright es mío y si quiere luego se la paso siempre que tiene mi whatsapp preciosa no sé tenía yo que preguntarle algo importante y con esto de la fotografía se me ha ido el salto al cielo como se suele decir bueno me lo pregunto a usted o si quiere hablo yo tampoco pasa nada no se lo da mal ah sí ya sé dale las gracias públicamente de una cosa que se hizo por primera vez en España siendo usted presidente que reconocer la figura de los coronistas oficiales de Extremadura como algo importante para toda la región y se hizo en su mandato pues le doy las gracias por ello pero las gracias se las tengo yo que tal que entonces que fui uno de los que propició aquello lo recuerda con Feliciano Correa y con Luis Garraín correcto yo le digo que se hicieron muchas cosas buenas durante esa pasada legislatura y una de ellas evidentemente fue desde el Parlamento Regional la ley que se hizo la ley que se hizo y el reconocimiento expreso y explícito de la figura del coronista oficial en cada una de las localidades que para mí creo que eso es fundamental porque que el coronista que es una persona que conoce en profundidad la ciudad la localidad en cuestión pongamos en valor esa figura para mí es muy importante porque estamos poniendo en valor la historia la propia historia de la comunidad autónoma la propia historia de Extremadura a través de esos granitos de arena de cada uno de los coronistas en cada una de las localidades y aquí ahora ahora mismo aproximadamente unos 100 ya y cada día más afortunadamente y de cada pueblo queremos que haya en cada pueblo y la verdad es que todos los coronistas oficiales al ser nombrados todos han escrito ya varios libros estamos hablando de posiblemente más de mil libros en Extremadura escritos por los coronistas oficiales que son los que mejores conocen sin la menor duda la región extremeña aquí estamos tres hombre yo escribir de arqueología la verdad es que no me atrevo porque tengo dos arqueólogos José María Álvarez Martínez y José Luis Moquera pero la de la vivencia de Mérida ya ha escrito siete libros y el último en 15 días se terminó que era el de la guerra civil en Mérida y te acuerdo que sí que el coronista oficial es importantísimo le vuelvo a repetir hombre me da algún nombre que acompañe a Monago o se lo digo yo no los nombres que acompañen a José Antonio Monago le aseguro le prometo que no que no los hemos puesto encima de la mesa todavía que el presidente no ha puesto ningún nombre encima de la mesa todavía pero no me cabe la menor la menor duda de que hará la mejor alineación que le entienda posible para presentarle de cara a los extremeños el próximo día 26 de mayo a ver si me equivoco con alguno Fernando Manzano ese es uno que usted parejo Juan Parejo seguro va Carrón es muy posible que vaya Cristina de Niente es muy posible que vaya me equivoco yo no le digo ni que se equivoque ni que no se equivoque usted ha puesto nombres encima de la mesa que son miembros del Partido Popular y que podrían ir en la lista exactamente igual que cualquier otro afiliado del Partido Popular de Extremadura se lo digo con absoluta garantía ahora eso sí me dicen aquí en Mérida y se lo traslado que normalmente son muchos más de Badajoz y que apenas nombran a gente de Mérida bueno en Mérida yo no sé si habrá alguno de Mérida actualmente en el Parlamento bueno yo creo que eso son también cuestiones que al final son extremeños y todos representamos al territorio y la lista representa la circunscripción electoral son dos circunscripciones electorales y la lista representa la circunscripción electoral ha habido otros momentos que ha habido más representación de Mérida ciudad si usted lo lo entiende así y ha habido menos representación de otras ciudades de la provincia pero es que esto es así y luego los asientos son los que son y los escaños salen los que salen después de las votaciones por tanto yo ahí no entro en localismo porque además me alejo absolutamente de localismo yo entiendo que hay que intentar que tiene la responsabilidad de hacer la alineación de hacer la mejor alineación posible y usted estará conmigo de acuerdo y todos los oyentes estarán conmigo de acuerdo el que hace la alineación intenta hacer la alineación para ganar nunca para perder eso pasa hasta en las canicas cuando se juega con los amigos en la partida tomando un café o en la partida del dominó de turno es decir uno intenta ganar siempre y lo hace siempre pensando en ganar y evidentemente pues yo estoy convencido que el presidente Monago en este caso pues hará la mejor alineación posible que no me cabe ninguna duda que nos volveremos a ganar la confianza de todos los extremeños como ya lo hicimos en el año 2011 yo estoy completamente seguro que Monago cogerá a los mejores pero también sé que ese Monago pues tiene amigos entrañables que se han portado perfectamente y a esos no los va a dejar como los que le he dicho yo discrepo con usted las listas electorales no se hacen por cuestión de amistad no se hacen por cuestión de amistad se hacen por cuestión de intentar contar e incorporar a esa lista los que entiende la persona responsable de hacer esa candidatura que son los mejores yo le digo que sea por amistad que también pero siempre si la amistad a también el tío es bueno como lo es pero el que ha hecho parejo yo creo que esas cosas yo Carrón lo he tenido yo aquí 4 o 5 años en las tartulias y de aquí salió consejero de sanidad con la recomendación suya hombre claro pues entonces no estaría mal no estaría mal entonces imagino que usted tiene capacidad que usted tiene capacidad con la recomendación mía pues yo no no soy tan importante como para eso pero de aquí han salido ya varios consejeros de las tartulias y cuando estaba de director en en Mérita Televisión también pero al mejor otra cosa es que se dan a conocer que usted ha tenido la suerte de tener a unos tertulianos o con tertulianos en sus tertulias que no han acabado teniendo responsabilidades importantes claro porque he sabido elegir a los tertulianos los he sabido elegir pues eso eso también es importante eso también es importante y dice mucho a favor de usted en este caso hay algunos casos de aquí que digo estos no vienen porque no quieren porque claro el que manda y el que ordena aquí soy yo eso no lo tengo más claro pero también seguro que habrán pasado algunos que han acabado en el baúl de los recuerdos no le quepa la menor eso siempre pasa también les ha pasado que son manifiestamente mejorables eso siempre pasa eso siempre pasa uno se equivoca también pero lo bueno es certificar pero no me hablo de algunas cosas que tenía aquí preparadas porque ya no hablo un poco de Extremadura como es de Extremadura como es Almaraz que ya sabemos que eso va a durar hasta el fin de los siglos porque porque ha durado durante venían por 25 y ya llevarán ¿cuántos? 50 o 60 años por menos 50 llevan aproximadamente pero no hemos hablado del paro en Extremadura don Fernando no hemos hablado de la situación de déficit que tenemos en la comunidad autónoma que es grave el paro el paro tocayo el paro es horroroso la pasada legislatura con Monago en el gobierno nunca fuimos líderes del paro en España siempre estuvieron por detrás de nosotros o bien Canarias o bien Andalucía en la peor situación en la peor legislatura que ha habido de la democracia actual y tampoco llevamos a la comunidad autónoma de Extremadura don Fernando a casi el 100% de la capacidad de endeudamiento de la comunidad les recuerdo que en estos momentos son casi 4.700 millones de euros de deuda los que debe la comunidad autónoma de Extremadura de los cuales una parte importante a la presente cargados en la presente legislatura de Guillermo Fernández Vara porque si hay un denominador común de Guillermo Fernández Vara es que entre él e Ibarra o Ibarra y él en ese orden puesto que en ese orden fueron presidentes primero Ibarra entre Ibarra y él y Guillermo Fernández Vara han llevado a la comunidad autónoma a un endeudamiento en este momento pues del 24.7% del PIB de casi a llegar a la totalidad que serían el 25 del Producto Interior Bruto eso es lamentable porque es que la deuda don Fernando no es que la vayan a pagar nuestros hijos es que la van a tener que pagar nuestros nietos y esto es tremendamente grave yo ya tengo casi 3 en la universidad y esto lo tiene que saber la gente en la calle y la situación de paro y desempleo en la comunidad autónoma que somos líderes del paro general del paro en femenino y del paro juvenil 4.200 jóvenes don Fernando se marcharon de Extremadura en el año 2018 el pasado año esto los jóvenes es horrible los chavales jóvenes que no cuentan trabajo don Fernando salían de Extremadura cada mes 350 jóvenes para que los oyentes nos entiendan voy a utilizar una metáfora son 7 autobuses llenos de jóvenes cada uno de los meses que se marchaban de Extremadura porque este gobierno del PSOE en Extremadura no ha dado ni una sola respuesta ¿hay solución para que esos vuelvan? claro que hay solución para que esos jóvenes vuelvan a la comunidad autónoma de nuevo lo que hay que ponerse es a trabajar y eso lo tengo que decir aunque me duela eso del trabajar los socialistas no va con eso no va con ellos los socialistas de trabajar poco de despilfarrar el dinero público mucho pero de trabajar en serio y poner encima de la mesa soluciones para los problemas que tiene la comunidad autónoma muy poco y lo han demostrado cada vez que han tenido la oportunidad de estar al frente de la comunidad autónoma que por cierto de todos los años de los 35 de la democracia actual y del autogobierno en la comunidad autónoma de Extremadura solo menos 4 el resto menos 4 años el resto han sido años con socialistas al frente de la comunidad autónoma y esto es lamentable esto es profundamente lamentable como es lamentable el tren que no han hecho ninguno ni el PP ni el PSOE como es lamentable el tren que los socialistas cogían las pancartas y estaban en Madrid permanentemente protestando ante un gobierno del Partido Popular pero cuando cambió el gobierno con la moción de censura no han vuelto a ir a Madrid a protestar porque el gobierno ya es del Partido Socialista son unos cras sí que montaron la manifestación de don Fernando en Cáceres para protestar en un ayuntamiento que no era suyo que era del Partido Popular ¿por qué no hicieron la manifestación en el Ayuntamiento de Mérida? en la Ciudad de Mérida para protestarle al Ayuntamiento de Mérida no montan la manifestación en Cáceres pero no tienen valor de ir a Madrid a protestar nosotros sí fuimos en el Partido Popular porque somos gente coherente y se lo vuelvo a decir al principio de la entrevista empezamos con la coherencia y termino también con la coherencia nosotros fuimos a protestar a Madrid sobre el tren estando en el gobierno el Partido Popular y volvimos a ir a protestar en Madrid estando el gobierno del Partido Socialista eso es coherencia lo demás es incoherencia y se llaman en mi pueblo al menos bienquedas ¿Cree que usted y yo conoceremos el AVE? Sí estoy absolutamente convencido porque Pablo Casado será el próximo presidente del gobierno de España a partir del mes de junio y ya lo dijo en la de esta Ciudad de Mérida en ese acueducto de los milagros el pasado sábado en cuanto él llegue a la presidencia del gobierno una de las primeras medidas va a ser traer la alta velocidad a Extremadura traer el AVE a Extremadura y el AVE con electrificación de la vía y eso lo dijo el presidente se ha comprometido el presidente Casado y estoy seguro que lo va a llevar a cabo ¿Usted es católico? Soy católico Apostólico Apostólico Romano y además Romano me da exactamente igual y además pero no lo digo porque si me lo permite practicante que yo también soy católico y yo soy practicante si me lo permite yo voy a rezar porque venga el tren y que lo conozca si me lo permite don Fernando practicante y por cierto por cierto si me lo permite usted yo le permito esta semana santa voy a hacer lo que hago toda la semana santa es participar en las procesiones participar en los cultos en mi pueblo y en otros sitios donde he participado pero voy a hacer todo lo que siempre he hecho en la semana santa va a ver usted como los socialistas ateos que se declaran ateos van a participar en las procesiones en los cultos lo que no han hecho nunca y van a encenderle velas a todos los santos ¿y sabe usted por qué? porque hay elecciones generales y la semana santa este año coincide curiosamente con la campaña electoral esto vuelvo otra vez a insistir don Fernando en la coherencia nosotros somos coherentes yo voy a hacer esta semana santa lo que he hecho siempre otros van a hacer cosas distintas a lo que han hecho siempre es más los socialistas tradicionalmente en esta comunidad autónoma en semana santa se iban a la playa a tumbarse en la tumbona y ahora verá usted que no se van a la tumbona ahora van a estar incluso algunos se pondrán en el capuchón cosas que no han hecho en la vida y algunos se pondrán debajo del paso cosa que no han hecho tampoco en la vida yo tengo hijos y nietos que ya se están prendiendo debajo del paso hace muchísimos años eso es coherencia la incoherencia don Fernando es hacerlo esta semana santa por primera vez cuando no lo han hecho nunca antes se nos ha ido el tiempo rápido podríamos estar otra hora si quiere usted no le quepa la menor duda no le quepa la menor duda pero el tiempo es el tiempo que consta una cosa llevo tres meses invitando a Monaco y aquí está el representante de prensa Miguel Ángel Nieto al que yo quiero muchísimo que además es de un pueblo precioso de Guareña que tienen una monta de órdago con el pueblo de al lado pero bueno eso es un pleito que cualquiera sabe quién va a ganar tendrá un buen alcalde de Guareña a partir del mes de junio luego usted le pregunte le pregunte a micro cerrado a este señor que me acompaña pero tendrá un gran alcalde de Guareña lo que sí tiene bueno el partido popular es un magnífico jefe de prensa que no sé si es jefe de prensa o no pero vamos de prensa como persona y como profesional hace muchos años que lo sé le agradezco que me lo diga pero yo le pregunto don Fernando y permítame permítame que le haga una única pregunta en esta entrevista sí algo tiene malo el partido popular si lo tiene casi todo bueno hombre todo bueno es imposible alguno habrá para ahí que tenga mucho que desear que coño tiene muchas cosas buenas el partido popular y una de ellas una de ellas también su jefe de prensa eso por descontado empezando por el mejor candidato por el mejor candidato posible del próximo día 26 de mayo a la presidencia de la comunidad autónoma que va a ser evidentemente el próximo presidente de Extremadura de nuevo que es José Antonio Monago y ya le adelanto que el presidente Monago vendrá aquí encantado como irá a todos los medios de comunicación don Fernando qué costura cosa que cuando terminemos esta entrevista se nos acaban los dones nos hablamos de tú pero aquí él es muy respetuoso con esas cosas y yo también si él así lo desea y el don Fernando para allá y don Fernando para acá pero después somos Fernandos y Tocacho que es como debe ser me encanta haber tenido aquí y a mí haber estado aquí ha sido un placer lo sabe usted y vengo cada vez que me invite porque yo estoy encantado de charlar un ratito con usted porque además estando con usted la verdad es que la charla se produce de una manera mena muy cordial aquí no hay papel muy cordial muy amena y usted sabe que yo tampoco tengo ningún papel delante ningún papel delante ni falta que nos hace ni falta que hace muchísimas gracias Fernando Manzano y nada desearles a todos nuestros oyentes y telespectadores de radio y televisión extremeña lo mejor nos vemos en el próximo